Un homenaje al caballero del sol Adalberto Álvarez en el cielo Una mula telara que me robó el corazón Me hace tomar el avión cada dos o tres semanas Siempre me quedo con ganas cuando vengo de regreso A dar el último beso de amor a mi mulata cubana Yo volveré a soñar otra vez con su sonrisa de primavera Su caminar entre las palmeras y su forma de amar que me quema La Habana tiene un misterio que no te puedo explicar Y aquí me voy a quedar, te lo aseguro aquí que yo vengo Una mulata cubana me ha robado el corazón Y ya no tomo el avión porque me quedo en La Habana ¡Agua! Hay una mulata en La Habana que me gusta ¡Eh, eh! Que le tengo ganas Esa mulata me tiene loco, tan como es ella si me encanta Hay una mulata en La Habana que me gusta ¡Eh, eh! Que le tengo ganas Y ya no tomo el avión porque me la llevo pa' mi casa ¡Eh, eh, eh! Hay una mulata en La Habana que me gusta ¡Sí! Que le tengo ganas Tú me haces cantar, me haces bailar, me haces reír, vibrar de amor ¡Oh, oh, 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 oh! De pronto alegraste mi alma ¿Qué le tengo ganas? ¿Qué le tengo ganas? ¿Qué le tengo ganas? Oye ¿Qué le tengo ganas? Amada mía Si tú supieras que me encanta ¿Qué cosa es? Dímelo ahí ¿Qué le tengo ganas? Oye Tributo a Alberto Álvarez ¿Qué le tengo ganas? ¡Ya! ¿Qué le tengo ganas? ¿Qué le tengo ganas? Quiero bailar Quiero gozar contigo ¿Qué le tengo ganas? ¡Agua! ¿Qué le tengo ganas? Quiero bailar contigo Todita la madrugada ¿Qué le tengo ganas? No me iba a enamorar así Pero tú eres la que encanta ¿Qué le tengo ganas? Si tú supieras la cosita ¿Qué le tengo ganas? ¿Qué le tengo ganas? ¿Qué le tengo ganas? ¿Qué le tengo ganas? Estoy enamorado y me voy a casar ¿Qué le tengo ganas? Estoy enamorado y me voy a casar Si, si ¿Qué le tengo ganas? ¡Agua! Y como dicen Coro para allá ¿Qué le tengo ganas? ¡Agua! ¡Agua! Coro para allá 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 Coro para allá